Forma de pensar número 17, que te dará paz y tranquilidad. La lógica más lógica es que somos emocionales. Te cuento de dónde viene esto. Todo mi crecimiento, la relación entre mi mamá y yo, yo siempre decía, tú eres muy emocional, tú eres muy emocional. Y yo le decía eso como si fuera algo malo. Porque yo era lógico, supuestamente. Y pasan los años, las décadas, y fue hasta mis 30 y algo, ahorita tengo 46, fue hasta mis 33, 35 más o menos, que me llegó la información de que la lógica más lógica es que somos emocionales. Nosotros los humanos somos animales, literalmente animales. Levanta las manos, ponlas aquí, aquí, mamás, mamíferos. Los humanos somos animales emocionales. ¿Qué cosas en la vida razonamos? Entonces la lógica más lógica es que somos seres emocionales. Cuando yo entendí esto con mi mamá y lo acepté, la relación con mi mamá empezó a mejorar, pero rapidito. Porque ahora comprendía quién era ella. Y después de eso, me di cuenta que yo era el emocional. A mí se me disparan las emociones como uno tiene ni idea. Pero cuando las emociones se disparan, es una tensión loca que uno ni siquiera se da cuenta. Uno siente que eso es normal en la vida de uno. Pero resulta ser que el emocional soy yo. Porque a mí es el que se me dispara. Más allá, me di cuenta que mi mamá absorbe las emociones. Si a mí se me dispara, buf, mi mamá las absorbe, entonces ella en realidad no es la emocional. Ella está absorbiendo mis emociones. Y nos está multiplicando. Es bien interesante. Como a veces vemos a las personas, tú eres muy emocional. Como si fuera algo malo. Y después nos damos cuenta de que todos somos emocionales. Y después me doy cuenta de que yo soy el real emocional. ¡Qué punchera! La lógica más lógica es que somos emocionales.